... ¿Ya estás filmando o no? ¿Cómo que no vas a tomar chiquita y no se la meca? Que de la mano, de su carita, voló en la boca... ¿Está DJ? ¿Cómo estás? ¿Estás esperado? Buen día, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está el padre abraz ahí? ¿Cómo está el padre abraz allí? Muy bien. Buen día amigo Buen día 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 Buen día